Bueno, muy contento de poder estar en la región de Los Ríos. No me había tocado la oportunidad, me ha tocado casi recorrer Chile entero en estos primeros 100 días en el sentido de urgencia que nos pidió el Presidente Piñera. De abordar las diferentes inquietudes, temáticas, proyectos y demandas ciudadanas y ejecutarlas lo más rápido posible. Y por lo tanto la visita a la región de Los Ríos responde también precisamente a eso. Con los parlamentarios, con nuestro gobierno regional, con el Intendente, acabamos de tener una reunión con un número de consejeros regionales respecto de nuevos proyectos, nuevas inversiones y presupuestos para la región en materia de vivienda. Contarles que hay varios temas que van a estar presentes en la visita. Por de pronto la inauguración del espacio público en este barrio del año 60, también lo que dice relación con el Parque Catrico, que la primera etapa está a puertas de entregarse, la segunda vamos a dar el inicio. Y hemos ya conversado con los parlamentarios, con el Intendente y con nuestra Ceremia para que empecemos a estudiar la tercera etapa. Y esa tercera etapa tiene que ser un compromiso para que terminemos nuestro proyecto y no quede inconcluso. Este proyecto se planificó a muchos años, es evidente, y no se puede hacer todo de golpe. El gobierno del presidente Minera inició esa primera etapa, el gobierno anterior inició y siguió con la construcción de esa primera etapa. Hoy día ya estamos con el financiamiento para la segunda. Y la idea es trabajar en esta tercera etapa para poder darle término a un proyecto que es emblemático para la ciudad, que es importante, que dice relación con los espacios públicos. También en el puente Cocra, ustedes saben muy bien que el tema puentes en la ciudad de Valdivia es importante por la conectividad y por lo que significa. Es un puente de responsabilidad del mismo, pero también de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, sin perjuicio de lo que también nos apoya y nos aporta el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Medio Ambiente. Estamos trabajando de la manera más coordinada para que esto resulte. Está hoy día en estudio ambiental. Al mismo tiempo hemos tenido una conversación y les cuento con el alcalde Zabat porque vamos a iniciar una mesa de trabajo con nuestro Seremí y con nuestro Servio para poder darle un buen destino a la casa, a la casa, a la casona de Ocategui, que también forma parte de este proyecto y forma parte de una expropiación que está llegando a su fin y por lo tanto hay que empezar a pensar no solamente en trasladarla, sino que qué buen destino le vamos a dar. Yo creo que sería muy bonito pensar en un proyecto cultural que sea un aporte para la ciudad y no solamente pensar en el traslado y en el resguardo del patrimonio, sino que también un buen uso para la comunidad. Y obviamente... Y obviamente...